Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y sin frenos de relación. Vamos a continuar con esto que es Días de Rache en el día 2396. El día de antier, técnicamente, se subió el 2395, ¿vale? Este es el 96 con un día de diferencia porque lo grabé el video anterior el mismo día, ¿ok? Ahora, aclarando eso, vamos directamente a repasar algunas cositas, ¿ok? Tenemos lo primero, ¿vale? Esta sería, esta sería esta de aquí, esta sería bu, ¿vale? Pe, ¿ok? Pa E Pe Pa Pa ¿Vale? No es va, es pa ¿Vale? Tu Tu Ok Ta U Tu Vale, perfecto, de Ok Ok Esta, en fin Eh De 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 Pi Pi, ¿vale? Pa I Pi, ¿vale? Party 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 Ok Perfecto, eh Bo Po To Poto Poto Poto, poto, poto 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 Esta era de, pero bueno, en fin Eh 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 De pa De 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 pa De pa De pa Ok Pada 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 Kadu Algo así, ¿no? Kadu Katu 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 Ok Party Party Copy Copy Vale, 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 más o menos, ahí la llevamos, ahí la llevamos Be Vale Tu Tu Ok Tu Ok Pu Ok Bo No, no es esta, no es esta Po De Te Bien Tibi Tibi Vale Bien Pilla 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 Ok Voto 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 Bo 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 To Aquí Podo Podo Pudo Pudu Más bien sería como la pronunciación, no hay pudo Pero bueno Eh Tajo Puja Puja Ok Voto Voto Bo 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 No Po Poto Po Po Poto Poto Ahora sí Esta sí era la correcta Vale, perfecto, vamos aquí a continuar Continuamos y vamos directamente 2396 días de racha Vamos a irnos directamente al siguiente que vendrá siendo el El francés Vale Vamos directamente allá y vamos a ver cómo nos da Vamos a irnos Relax Otra vez otro repaso Esperemos que estos días podamos estar este Haciendo un poquito aparte del repaso Poder estar haciendo las completación de cada uno de estos Y incluso tengo ganas del próximo viernes hacer alguno de los cuentos No sé si en francés y demás pero alguno de los cuentos dejarlos A lo menos que se vean todos los que llevamos hasta ahorita y llevar una cuenta Más o menos de cuáles son Pero bueno, eso ya sería de ver Para no tener lo mismo siempre, vale Así que vamos a hacer una pequeña práctica aquí Camisas Chemises Vale Les pantalones Vale Chessures Chessures Zapatos Abrigo Le manteau Vale Les costumes Serían como el traje Les sacs La bolsa Faldas Jup Jup Vale Tengo que dejar que se escuche Una disculpa Menu Menu Sandwich Sandwich Et votas Vote Cervezas Bierre Bierre Le Le Il a un libro y un portefeuille El tiene un libro y una billetera Ok El tiene un libro y una cartera, una billetera Es lo mismo Ok Oso Oso Urs Grande 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 Jup Jup Elle Ella Sandwich Sandwich Perfectísimo Me gusta Me gusta Su ropa Se vestiment Que será su ropa Sus vestimentas Por así decirlo Ok Si lo quieres traducir muy literalmente Se lo puedes traducir así Pero es más común Se refiere a la ropa en general Ok Abrigos Ok Que vendría siendo Mantu Mantu Sin Son Son Gran Gros 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 Los vestidos Los vestidos rojos Perfecto La chaqueta Que será la veste La veste La veste Le jean des garçons Le jean des garçons Ok Vale El pantalon de mezclera De los chicos Sa seule robe Es noire Ok Sa seule robe Su Unico Vestido Es negro Vale Se grande poche Se Grande Grande Poche Poche Vale Que sea Bolsillos grandes Le costume Ok El traje Ya lo hemos visto Ella tiene una bota roja Ok Ella Tiene Una Bota roja Ok Cada quien Ok Le vamos a continuar Continuamos Bien Perfecto Continuamos Y vamos al Japanese Vale Directamente al Japanese Voy a hacer algo Más adelante También Aparte de lo del Japonés Aparte de lo del Coreano Ahorita que estoy Tratando de poner Un poquito más De grabar Y todo eso Tengo todos estos Ruso Catalán Guaraní Los que están en español Esperanto Y quiero ver Si de casualidad Hay Ahorita lo checamos Más adelante A ver si no se me olvida En nuevos Nuevos cursos O cursos que están en beta Más que nada ¿No? Así que vamos a aprender Algunos caracteres A A A A A Vale Perfecto A Ka Bastante fácil La verdad El K es de las más fáciles De aprender Incluso Tanto en En jiragana Como en katakana Porque es este Exactamente igual Sa Vale Perfecto I Ok Bien Perfecto Ok Aka Que habíamos dicho Que Aka Era rojo Vale Perfecto Ok Tenemos Shika Shika Vale Sai Sai Ok Sai Sai Que sea Year old Ok Cuando se refiere A cuantos años Por ejemplo Ichisai Diez años Por ejemplo Supongo Un año que diga Ichi es uno No sé por qué dije diez Yusai Diez años Algo así Imagino Usa 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 Ika Ika Kami Kami Kasa Ie Ie Vale A A Ok Sai Aki 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 Que es otoño Vale Kasa Ok Kasa Shika Shika Sai Ie Ie Iaka Que es rojo Vale Shika 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 Era algo de grande Pequeño No voy a conocer Esa La de Shika Ok Kasa Ie Ie E Que es casa Como tal La otra casa Como suena Pero en fin Que no sé Signifique Que ando medio No sé Ando hoy era Como que medio Sabe contarles Porque es de noche Ok Ika Ika Y que tiene que ver eso Ando cansado Y por eso No me equivoco mucho Aka Usa Usa Sai Sai Que es jir sol Que es como años Por así decirlo Cuando te refieres años de vida Supongo O que edad tienes Vale Casa Ok Casa Vale Perfecto Ok Aka Rojo San San Que sea tres Ok Vale Perfecto Ok Sai Ya habíamos visto esa La I Sola Tenemos Ika Tenemos Kami Y tenemos Shika Shika Perfectísimo Continuamos ¿Cuánto? Ok Continuamos 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 Y nos vamos al katakana Ya saben ¿Verdad? Así que Vamos a intentar Aprender uno A Ta A Perdón Su Su Ta Chi Ta Ki 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 Bastante fácil Ok Tenemos lo que vendrán siendo O ¿Qué es esta? La que parece como un tipo kanji ¿Vale? Un Un Ok ¿Qué es esta? Un La Esta vendría siendo Si Si Esta vendría siendo A Y esta vendría siendo Mi Que siempre me confunden estos Tachi Tachi Tachirito Ok Un Ok Un 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 Sushi Sun Ushi Chita Chita Ok Chita 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 Vale Perfecto Ochi 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 Kichi 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 Kachi On On Tai Tai Ah Tai 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 Anki Tailandia Ok Anki Ok Anki Tansu Tan ka Tansu 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 Kion 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 No sé ni qué significa ¿Vale? Kyi Vale bastante fácil O O también Perfecto Tenemos Un Que acuérdense que es el de uno solo y acostadito Tenemos Kyi Que es muy parecido al Kyi El otro Pero sin la La pancita Por así decirlo O El Ta Que parece como una P Por así decirlo Y el Su ¿Vale? Está sencillo Kaki 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 Bastante fácil Oyster Kaki vendrá siendo Oyster que no es como almeja Como esa cosita ¿No? Dura Sino Oyster Creo que sí Como Cloyster por ejemplo Que era Del Pokémon Oyster Creo que viene de esa palabra Oyster Que vendría siendo Por lo O la almeja ¿No? Creo que se llama almeja Ok Waki ¿Vale? On On In Tachi Tachi Shita Shita Shin No, ese es kin Shin Kin Ahora sí Taki Como los tachis Sain Sain Ah, sain Ok, sain Ok Sa Sain Sa Sain Ay Me equivoqué Sain Ahora sí Ok, asignatura Sain Tanca Ok Tanca Chikin 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 Ok Chikin 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 Suena como cuando chocas las espadas ¿No? Como una onomatopeya de acá Chikin Chikin Ok Tan-su Que no sé si a eso Pero lo más seguro es que no Eh, tan-su Ok Eh Anko Eh Shinka Ok Shinka San-ka Kion ¿Vale? Coin 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 Ok Coin Coin Ok, moneda Ok, vale, perfecto Coin Coin Vale, perfecto Vámonos Ahora sí Ya hicimos coreano Ya hicimos francés Ya hicimos japonés Nos falta italiano Y inglés Perdón Italiano Vamos allá Pero antes de eso Quiero checar algo No hay nuevo Bueno, por lo menos No hay nuevo Pero, pero, pero Vamos a ver Por ejemplo Si hablaré inglés Hay bastantes más Obviamente Muchísimos más De hecho Navajo Yiddish Esperanto Bueno, ese Esperanto Lo tengo en el español Clingon Ese de Clingon Ha estado en beta Desde hace un buen El Alto Valirio Ok Bien, bien, bien Hebreo Latín Latín Si me interesaría Fíjate Hay algunos aquí Que no es por nada Pero si me interesa Interesaría Aprender Pero bueno Eso ya Esperemos que en algún momento Se pueda en español Porque como es la misma comunidad La que hace en parte Pues en cierta manera Los de esos O por lo menos La parte básica La estructura Las frases Sobre todo Las traducciones Así que es medio complicado ¿Vale? Así que vamos Directamente aquí Estamos a lo que vendrá Haciendo La etapa Principal Y hacemos Esta Practicamos Practicar ¿Vale? Creo que voy a hacer De italiano Lo que estoy viendo Ok Tu pregunta No tiene respuesta La tua domanda Pranza Pranza Seta Funghi 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 Perdón Funghi Enfim Piatto Orologio Orologio Que será Reloj Vale perfecto El reloj Que está en la carrera L'orologio En Nela Nel Perdón Nel portafolio Que será la cortaterra Portafolio Era Enfim Che me confundo Ok L'orologio En el portafolio Nel portafolio Vale perfecto I cavalli Sono i miei I cavalli Sono i miei Sono i miei Sono i miei Sono i miei Vale Los cari Son los miei O son i miei Vale Los perros Son i miei I cani I cani I cani Sono i miei Sono i miei Vale perfecto Un suco Un Su Uy Un suco Un jugo Vale No suco del El de avatar No La chaqueta Que vendrá siendo la jacka Se me olvida Por un momento L'orologio En el portafolio Ok El reloj Está Está En la cartera Vale perfecto Ok Su Propio Podría ser Propio Vale Nosotros Noi Noi Mis Mie O Mie Ok Il mio Y miei También puede ser Que serán mis En masculino Y mie Sería en femenino Vale Io Yaka 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 Noi bebiamo suco Ok Noi Bebiamo Suco Nosotros bebemos Jugo Vale perfecto I cabali Sono i miei I cabali Sono i miei I Y miei Miei Este de aquí Ya para terminar London is a City in England Ok Londres es una ciudad En Inglaterra Perfecto Is the train station here? Ok La estación de tren Está aquí Ok La estación De tren Está aquí Vale Ok I'm sorry We need to We do not have a restroom No tenemos baño Básicamente Lo siento No tenemos baño My name is Carolina I am a teacher I live here in New York My parents are in Mexico City They come here often Está in New York See you at the park See Seek See Seek Ok Donde está Where is the coffee shop? Ok Where Where Is The Coffee shop? Vale perfecto Is London a nice city? Está lloviendo todo el tiempo I am from Mexico City To I am from Mexico City 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 Vale Lo digo porque Como primero ha ido Y me dice que Las veces que fue Las veces que ha ido Ha estado siempre lloviendo O el clima está nublado Siempre Así es el clima Welcome to the car museum We have very old And interesting cars This car is from Havana Ok En un museo En donde estén En un museo We want to eat at this restaurant Want Went We want to eat at Want Went Want Went Want Cabron Si es want Pero Lo escucho igual No This is not a cheap restaurant No Este no es un restaurante barato Ok Este No es un restaurante barato Vale Do you come here on the bus Do you You come Here Here On the bus On The bus Ok vale Una noche o dos noches Ok One night Or Two night One night Or Two night In Lima David and Emma Are you at the hotel? David Los museos Los museos Son muy interesantes Museos Museums Are very interesting No I do not need to go No No necesito ir Ok No No necesito irme O no necesito ir Vale Bye See you at the library See Vale Perfecto We want to eat at the want Vale Yo lo entendí Es que lo escuché uno como want y otro como what El problema es que el primero lo escucho como what y el segundo lo escucho como want No sé porque no sé si soy el único por favor déjame en los comentarios porque definitivamente algo algo anda ahí con mi con mi oído que lo escuché totalmente al revés vale pero bueno vamos a dejarlo por aquí así que espero espero realmente si se fijan antes de terminar antes de terminar una disculpa Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, esperanto, sueco, guaraní, catalán y ruso son los que están De estos inglés, italiano y francés son los que normalmente hacemos todos los días que grabo vale en los videos Así que después posiblemente lo otra cosa que quiero hacer que ya les había comentado aparte de los cuentos Es esto lo que vendrá siendo portugués, alemán, esperanto, sueco, guaraní, catalán y ruso hacer un video Una vez a la semana, una vez cada 15 días no sé sobre estos idiomas haciendo una o dos Prácticas de esto así poco a poco ir yendo avanzando también acá tratando también de completar estos como lo estoy haciendo más o menos aquí Pero así también poco a poco ir avanzando en el alemán el de eso sobre toda la parte del ruso Me interesa la parte de las letras porque como siempre veo Veo mucha letra rusa a veces en comentarios y demás y no sé ni qué rayos significan Me gustaría aprender por lo menos a identificar las letras, cómo se pronuncian Porque no se pronuncian muchas de ellas, cómo se ven Así que hay que tener mucho cuidado con esa, por ejemplo Ahorita no me acuerdo ni una, pero hay una que parece como la N que se pronuncia como I Es un despapalle y medio, ¿vale? Pero esta parte de aquí es lo que más quiero aprender del ruso Obviamente también el alemán y el portugués, pues empezar ya bien con el portugués Al igual que el italiano que son uno de los idiomas más sencillos de aprender para los que hablan español Así que pues sería simplemente esto El esperanto está muy sencillo, la verdad está muy 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 sencillo Y también quiero repasarlo Sueco, guaraní y catalán Quiero destacar que el guaraní me llamó bastante la atención El sueco también, el catalán también Pero son como que entre este grupo como que los últimos que dejo, ¿vale? Si me explico Pero voy a tratar de hacerlos obviamente todos de cada uno Y darle su respeto ¿Cómo se diría? Su respectivo respeto, por así decirlo, a cada uno de estos idiomas Y cada una de sus gramáticas y demás Y la historia que tienen obviamente todos los idiomas detrás de ello y todo eso, ¿vale? Pero bueno, eso ya es como que más aparte Más cosa mía de quiero hacerlo así, pues Y bueno, vamos a ir a dejarlos en coreano Ahora sí, vamos a dejarlo ahora sí por aquí Espero realmente que les haya gustado Y ya saben, si les gustó Si aprendieron algo, ¿no? Me gustaría mucho que me regalaran un like Se suscribieran, luego compartían Y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda Sugerencia, aclaración, lo que decían Y bueno, eso sería todo de mi parte Y nos vemos en el próximo video Y no olviden, sean felices Bye, bye